Música Mi nombre es Feli Alonso Vargas Castillo, he sido una persona de trabajo del campo, agricultor. Yo vivía en el municipio de Urrao, me dedicaba al cultivo del café, a laburar la tierra. Ahí en ese trabajo del campo conocí a mi esposa, me organicé, tenemos una hija. Por circunstancias de la vida ya resulté siendo un jardinero. Es uno de los trabajos y una de las labores más lindas que he llevado yo en mi vida por apreciar la belleza de las plantas. He sido jardinero organizándole plantas a las personas de los pueblos, en las fincas. A mí me contratan, esa es mi labor. A través de eso yo he sobrevivido y he ayudado a otras personas a trabajar. Música Yo vivo de la naturaleza. En el momento actual que estoy, yo no tengo tierra propia, pero ya hago lo que he hecho toda mi vida, ser agricultor. Siembro una plantica bien bonita y la vendo por una determinada cantidad de dinero y eso me sirve para el sustento mío. Por eso siempre yo digo que vivo de la naturaleza. Yo vivía en Urrao, me desplacé hacia acá a la ciudad de Buenos Aires donde viven mis cuñados. Me dijeron que en mi situación de desplazado estaba apto para que recibiera una vivienda gratis, pero que me postularas y quedaba en el sorteo. Y yo acepté, viní y hice las vueltas. Y en el sorteo no pude estar, pero gracias a Dios alguien sacó por mí y me tocó uno de los mejores apartamentos. Hasta que un día nos dieron la buena noticia que nos iban a entregar. Eso fue una impresión grandísima que no me cabía la alegría en el corazón. A mí, a mi familia y las personas que vinieron conmigo, inmediatamente pues todos teníamos una felicidad tan grande. Cuando nos dijeron le vamos a entregar su casa, nosotros no lo pensamos dos veces. Parecíamos como un duende, ya le vamos a entregar su casa y ya estábamos allá metidos con las cosas. Para mí lo más importante del ser humano es ser honesto. En el aspecto de tratar a los demás, en el aspecto de ser cumplido con los trabajos, hay que sembrar para recoger. Esa palabra la decían muchos los señores antiguos, mijo, el que siembra coge. Entonces nosotros como sembramos, si estamos trabajando la tierra y la cuidamos y le tenemos amor, la tierra nos devuelve el sustento. Y si tenemos los vecinos y los tratamos con decencia, con educación, de esa misma forma recibimos la respuesta de lo que hacemos nosotros. El ESBIME nos ha acompañado desde el principio hasta en la actualidad donde vamos, que nos están entregando todo todavía. Nos han acompañado desde darnos enseñanzas de convivencia, comportamiento y de manejo de respeto de unos a los otros. Estoy muy agradecido con el ESBIME porque me ayudó a cumplir el sueño de tener la vivienda propia. Mi casa es maravillosa. Mi casa tiene la cocina y la sala. Tiene la alcoba que comparto con mi señora. Tiene la otra alcoba que tiene un camarote y sus entradas muy bien organizadas. Tiene su jardín muy bonito y tiene un sitio donde nos podemos recrear entre los vecinos, las familias y todos los que queremos tomar tiempo y disfrutar del sitio, que es como la zona verde, que es lo más que me gusta, que es la parte de la naturaleza, donde tenemos el jardín plantado, que le da la vuelta a la Torre 1. La casa mía es el sitio donde yo encuentro la paz, la armonía, la amistad, el amor y la alegría. Tengo todo lo que Dios, lo que uno le pide a Dios que le dé. ¿Qué más le pedimos a la vida si tenemos una casa donde somos felices con las demás personas? Fuera de eso es el sitio donde tenemos un entendimiento con los vecinos, nos entendemos y compartimos. Anteriormente yo le decía a mi esposa y a mi hija, yo no soy capaz de vivir en la ciudad porque yo he sido un campesino. Y me gusta estar en las zonas abiertas, en los espacios libres donde haya campo. Y en este sitio que Dios nos dio a través de la IBIME, tenemos todo eso que yo he soñado. Tengo el campo, una zona verde hermosa, un sitio donde me siento al aire libre y siento la libertad. Es lo mejor que me ha dado la vida. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños.